...que lleva ya 23 goles. Y con el triplete de anoche, Ronaldo ya ha conseguido marcar 3 goles en un partido 23 veces. Ronaldo superó también los 200 goles en la Liga Española. Entró Chicharito y ahí vemos el abrazo con Carlo Ancelotti, dos de las grandes claves de este Real Madrid de récord. Tener a Cristiano, como he dicho muchas veces, es un gran vantaje para nosotros. Está muy bien en este momento, físicamente creo que está a tope. Cristiano creo que ya no hay más significado, ninguna palabra más que pueda distinguir Cristiano. Cada partido supera. Cristiano está muy bien, todos sabéis, pero el equipo también le ayuda mucho. Él ayuda mucho al equipo y es una alegría ver Cristiano así.